Esta canción es basada en hechos reales, para las personas que creen en la pareja perfecta. Tierra Nueva Yo nunca creí en el amor, todo para mí era ilusión, hasta que un día ya llegó. Tierra Nueva Y se robó mi corazón Buscando la solución, para dejar el dolor, encontré la salvación, eres la pareja perfecta. Buscando la solución, para dejar el dolor, encontré mi salvación, eres la pareja perfecta. Contigo yo me siento invencible. Todo para mí ya es posible, te amo y le digo a todo el mundo que tu amor y el mío es indestructible. Y esta es mi realidad, contigo yo quiero estar, no lo puedo evitar, te amo y mucho más. Y te puedo asegurar, como tú no hay otra igual, por eso quiero gritar, te amo y mucho más. Buscando la solución, para dejar el dolor, encontré la salvación, eres la pareja perfecta. Buscando la solución, para dejar el dolor, encontré la salvación, eres la pareja perfecta. Sin saber, el amor tocó mi puerta, y entró porque ella estaba abierta. Me alegré porque sé que tú y yo, ahora somos la pareja perfecta. Esa es mi realidad, contigo yo quiero estar, no lo puedo evitar, te amo y mucho más. Y te puedo asegurar, tú como tú no hay otra igual, por eso quiero gritar, te amo y mucho más. Buscando la solución, para dejar el dolor, encontré la salvación, eres la pareja perfecta. Buscando la solución, para dejar el dolor, encontré mi salvación, eres la pareja perfecta. Buscando la solución, buscando la solución, para dejar el dolor, encontré mi salvación, eres la pareja perfecta. Oh, Richie, oh, junto a Tierra Nueva, Matando la Liga, DJ y Alfredo, Tierra Nueva.